Música Bueno, bueno, bueno chicos El día de hoy estamos aquí en un video bastante épico Soy AndriFacito comentando y estamos aquí en un video bastante genial Y pues nada chicos, el día de hoy Les quiero decir de que miren mis Robux Tengo ciento, ciento siete mil Robux Me los he acabado todos regalándoles a ustedes Y pues el día de hoy Vamos a comprar Robux Claro que si chicos, les voy a hacer un tutorial de como comprar Robux Y voy a comprar unos poquitos Robux Para regalarles a todos ustedes Ya saben, todos los que le den like en este video Si le das like, les voy a dar Robux Así que dejen like en este video Y todos los que le den like, pues les voy a dar Robux Y a los que le den dislike, pues no les voy a dar nunca Robux Así que, pues nada, dale dislike Si no quieres que te den nunca Robux Que dices, ay, yo no quiero Robux Yo la verdad soy una persona que no me gusta el Robux No quiero tener Robux nunca Así chicos, entonces pues nada, el día de hoy vamos a comenzar Yo creo que no va a tener ningún dislike este video Todos queremos Robux, todos queremos comprar nuestras cosas favoritas Y pues obviamente la gente que le da dislike O sea, como vas a comprar las cosas que más te gustan de Roblox O sea, que pedo, o sea, necesitas el Robux para sobrevivir en esta vida Incluso ya para echar gasolina en Jamex O sea, what the fuck Pero bueno, el día de hoy vamos a comprar Robux Vamos a irnos aquí a Robux Pero antes de todo, quiero decirles chicos De que se vayan a mi perfil de Roblox Y me sigan chicos Somos un poquitos seguidores Así que síganme chicos Es muy fácil, solamente le das aquí a la pestañita Follow y me sigues chicos Así que pues nada, síganme Y pues vamos a irnos al Robux Al Roblox Y me voy a comprar Eh, treinta y tantos mil Ok, perfecto Voy a hacer, voy a hacer como un pequeño corte chicos Y Vamos a pagar Ok chicos, ya hemos comprado los treinta y cinco mil Y Pues sí, bueno Es decir, vamos a irnos solamente treinta y cinco mil No Voy a comprar otros treinta y cinco mil Así que pues nada Vamos a darle por acá Eh, le damos por aquí Y pues nada Voy a hacer un pequeño corte Como les digo Esto son cosas personales Chicos, ya tenemos setenta mil Pero vas a irnos Y solamente setenta mil vas a dar O sea, que pedo No Vamos a comprar más Así que vamos Esto parece como una película acá Ok, vamos a darle por acá Y pues vamos a comprarle Ya tenemos treinta y Y chicos, ya tenemos ciento cinco mil Vas a irnos y solamente ciento cinco mil No, vamos a comprar más Vamos Doscientos dólares Ay, me duele el alma Jijiji, vamos a darle Tenemos ciento cuarenta mil Y van a decir Andro y solamente ciento cuarenta mil Sí Jaja No chicos, voy a seguir comprando Esperrux Pero pues por el momento Eh, pues no creo que este video Llega a ciento cuarenta mil likes Así que pues nada Todos los que le den like Como les digo Les prometo de que todos los que le den like Eh, me sigan en mi perfil Y se vayan al grupo Es muy importante chicos Métanse al grupo Y denle like Y métanse, métanse Métanse Y síganme chicos Sobre todo síganme Síganme a mi grupo Es muy importante Y pues todos los que me sigan Como les digo Yo los voy a estar Eh, mandando rubux Así que pues nada chicos Ya saben Eh, pues para que mire O sea, que pedo Me da ganas de comprar algo eh Voy a comprar algo en celebración Pero Eh, entre los videos anteriores Voy a mandarles trade A un suscriptor O sea A uno de los que estén en el grupo A uno de los que sea Les voy a mandar trade En alguna cosa que compre No sé Que puedo comprar chicos A ver Es que prefiero Mejor mandarlos A los suscriptores Sí, sí, sí Mejor se los voy a mandar A los suscriptores Para que así Ellos gasten en lo que quieran Porque tal vez Un suscriptor Quiera algo de otro color O tal vez Si compro un pelo Y no le guste Mejor les voy a mandar A los rubux Al canal Ya saben Suscríbanse Estén pendientes De los videos Que en cada video Damos rubux Y vayan a mi Instagram Y háganse una cuenta En su computadora Y todo Y cuando estén En mi Instagram Denle a mi foto de perfil Y les va a abrir Una historia Ahí en esa historia Estoy regalando rubux Así que por nada chicos Solamente la cliquen ahí Mi foto de perfil Y los manda a una historia Algo que también Voy a estar subiendo fotos Bastante chidas Ya conseguí un camarógrafo Que me va a estar ayudando A tomar fotos bien chidas Bien tumblr Eh, para subir ahí en Instagram Síganme chicos Somos 36 mil Y pues ya saben Eh, los quiero mucho Se me cuidan Y todo esto pues es para ustedes Así que pues nada Espero que me merezca un like Yo digo que pues No se, es mucho dinero chicos Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós